Mmm, quiero saber cuál es tu tipo. ¿Es alguien como Aidebiko Machi? ¿Te refieres a esa idol que murió hace tiempo? ¡Así es! Yo trataré de ser el tipo de chica que le gusta a Aqua. Tengo que devolverle el favor si hago el papel de su chica ideal. Me pregunto si se pondrá feliz. En cuanto a un rasgo distintivo, está claro que son sus ojos. ¿Es por su confianza en sí misma? Pero apuesto a que tuvo relaciones con varios chicos. ¿Era bueno su ambiente familiar? Yo diría que no porque me apunta a su personalidad. Moderada cuando se trata de dinero y algo indiferente cuando se trata de moda. Buena vista, sentido del olfato y del oído sensibles. Y además tiene signos de un desarrollo desequilibrado de la niña que tuvo relaciones. Su comportamiento autodestructivo mejoró cuando tenía 15 años. ¿Habrá conocido a alguien especial?